Música Aquí estoy, de tirar tus pies, de que no hay nada que perder, pensando en ti, aunque a ti no me dejes ir, quiero tenerte, tenerte, contigo quiero estar jamás sin parar, quererte, tenerte, quiero vivir sin tu amor jamás, faltaba tan fuerte como quererte, amarte ya nunca más perderte. Música 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 ¿Cómo dice? Mi nombre, mi rector, es la tuya, el nombre es tu amor. Dame la oportunidad, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame todo lo que tengas. Dame la oportunidad, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame todo lo que tengas. Dame la oportunidad, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame todo lo que tengas. Dame la oportunidad, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame todo lo que tengas. Dame la oportunidad, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame solo una señal, te muero, porque ya no quieres, dame todo lo que tengas. Dame la oportunidad, dame solo una señal, te muero, que ya no quieres, dame todo lo que tengas.